El 22 en Roatán, Rigoberto Torres ha conversado con la persona que le rentó el jet ski y esto es lo que le ha dado a conocer a continuación. Un informe especial. Este es. Muy bien. Sí, fui, pero fui hasta más tarde para ver si estabas ahí. Última hora. Última hora. Ok, vamos a iniciar desde cero. ¿Quién llega a rentar la jet ski que andaba Angie Peña, su hermana? ¿Quién llega a visitar, a consultar sobre esta jet ski? Esta es la... La muchacha llegó tomándose fotos primero. Y se subió ahí tomándose fotos en la moto. Y de ahí preguntó de qué cuánto valía y todo eso. Y nosotros le... Le apuntimos el precio que... Y de ahí la... La rentó. ¿Cuánto le ofreciste a Angie de tiempo? ¿Cuánto rentó ella? La rentó a 30 minutos. Explícalos. ¿Cómo inicialmente salen los tres? Se maneja esta versión. Tú eres el único acá que va a iluminar a toda la población. ¿Cómo salen los tres inicialmente y cómo retornan y cómo vuelven a salir de sola? ¿Cómo se dio este evento? Porque fue así. Nosotros le decimos que... Que tenía que subirse la guía... Para que... Para que fuera ahí juntos. Porque por el momento no teníamos guía. Y... Y... Esos todos dijeron que no... Que querían estar solas. Entonces... Quitemos la música... Permítame. Quitemos la música de última hora, por favor, compañero. Porque me están diciendo que ahí no escuchan la palabra de él. Y pongamos el guía que le rentó la Yeshkin a Angie Peña, por favor. Porque queremos evadir el nombre de él por cuestiones de seguridad. Entendemos que es un caso bien sensible este. Y queremos también conservar la integridad del ciudadano, ¿verdad? Lo que queremos es que, como digo, nadie lo está acusando. Muy bien. Pues vamos a repetir la historia. Llega Angie Peña y empieza a tomarse fotos. A posar en la Yeshkin, ¿correcto? Forma especial. Sí. Luego, ¿quién te dice a ti que quiere rentarte media hora a la Yeshkin? ¿Ella o la hermana? Fue mi mamá Angie. Angie. Ella preguntó por el precio. Y de ahí se lo dimos y ahí rentó dos por los 30 minutos. ¿Rentó dos Yeshkins por 30 minutos? Sí. Y en ese caso nosotros le dijimos que tenía que montarse uno. Porque en ese momento ya no teníamos guía. Y las dos dijeron que no, que querían estar solas. Entonces en ese momento fui cuando salí solo para explicarles dónde estar y dónde no estar. Y de ahí volvió y yo me bajé y salió solito ahí donde tenía que estar. ¿Ustedes se quedaron sin guía? Sí. ¿Y ustedes es obligatorio andar un guía por cada Yeshkin o estar pendiente por cada renta de Yeshkin? Sí. Tú le explicaste eso y no tenían guía. Ese día no porque estaba movido, ¿me entiendes? Y estábamos rentando todas las motos y salían y salían y por eso fue el que nos quedamos en guía. Y a pesar que se quedaron sin guía, así le dieron la Yeshkin a ella, así le dieron la Yeshkin a ella, sin guía. Sin guía se la rentaron. Sí, yo le dije a ella que si quería que la guía fuera, fuera por los 30 minutos detrás de ella y dijeron que no. Y no querían eso. Entonces fueron solas. Tú sales inicialmente con ellas dos. Tú sales pero explicarles cuáles son los límites de correr en Yeshkin. ¿Hasta dónde puede ir a la Yeshkin? ¿Y cuánto es el tiempo que va a estar afuera con la Yeshkin? Eso es lo que tú sales a hacer. Sí. Luego retorna la hermana. ¿Tú estuviste con ella calando? ¿Tú estuviste con ella en el mar? ¿Los 15 minutos? Los 15 minutos no. Pero así solo salimos ahí y yo le dije todo esto y dónde estar. Y de ahí solo volvimos. O sea, tú nunca estuviste con ella los primeros 15 minutos. Tú nunca estuviste con ella. Solo saliste a dar las instrucciones. Sí, solo salimos a darle la cosa. Pero el abogado dijo que tú saliste ayer. El abogado aquí expresó, si no más recuerdo, y tendría que buscar, porque como estos programas quedan grabados todos, el abogado Melvin Rosales dijo que tú ya has salido los primeros 15 minutos con ella y como no había ningún problema, te regresaste y por eso ellas decidieron ir solas. Creo que aquí hay una inconsistencia ya de entrada. Pero bien, vamos adelante. Después de los problemas, la moto no tenía problema. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el abogado dijo que tú saliste los primeros 15 minutos ayer, pero tengo que revisar, recalco. Según la entrevista que él dio ayer, tú saliste los primeros 15 minutos con ella y como todo estaba normal, la IECI estaba normal, no había necesidad que tú volvieras a salir los otros 15 minutos porque ellas sí solicitaban ir solas. Ajá. Y entonces tú estás diciendo aquí que en ningún momento estuviste con ella 15 minutos, solo saliste y le explicaste las reglas o los límites que tenían para correr en la IECI. Lo único que saliste es hacer. Ajá, y fueron como unos 7 minutos. Y solo fueron como unos 7 minutos. Es por ir despacio a la bahía, salir ahí y luego regresar. Cuando regresan, regresan quienes. ¿Tú con quienes más regresas? ¿Con ellas dos? No, solo con... ¿Con tu hermana? No, con la otra que se perdió. ¿Con Ashley? Sí. Ella te viene a dejar. ¿Tú te fuiste con ella en IECI cuando saliste de afuera con Angie Peña? Sí. Tú, entonces tú en ese momento le explicas a ella todo lo que tiene que hacer allá afuera y hasta donde tiene que llegar a Angie Peña. Sí. ¿La hermana salió en una IECI o nunca salió? Sí, salió en la otra segunda. ¿Ella regresa a los 15 minutos o se quedó al mismo tiempo que Angie Peña afuera del mar o ella regresa primero? Ella regresa cuando yo estaba... El tiempo yo la fui para regresar y solo estaba... Solo estaba la... La que estaba ahí. ¿LISER PEÑA se llama la hermana? ¿LISER PEÑA solo estaba LISER PEÑA? ¿La hermana? Sí. Y de ahí fue cuando yo comencé para buscarla y todo eso. Pregunta, solo como pregunta. Angie ya había pasado los límites donde tenía que estar en esta IESKI y ella se le fue avisada por una embarcación, una lancha que volviera de nuevo a Bahía. Ella ya había ido un poco más afuera inicialmente y le fueron a llamar la atención y que regresara. ¿Tú tienes conocimiento de esto? De esto yo no te sabría decir porque en ese momento nosotros estábamos sentados comiendo. Y pues la verdad no te sabría decir sobre la embarcación. Muy bien. Regresa la hermana. O sea, la hermana nunca regresó a dejarte y se queda la hermana. La hermana nunca regresa, nunca retorna entonces como se ha estado manejando. Se van las dos, salen las dos y tú te vas con Angie. Angie te viene a dejar a ti. Sí. Luego, posteriormente, tú solo esperas que se cumplan los 30 minutos. Sí. De allí, al ver que ya pasan los 30 minutos, tú vas en otra IESKI y le dices a la hermana, vénganse ya que ya terminó el tiempo. Sí. Y ahí es donde tú te das cuenta. Porque te dice la hermana, no encuentro a mi hermana, debo suponer, o no está a año. ¿Qué le preguntas? ¿Qué es lo primero que le dice a Lice Peña en ese momento tú, cuando le vas a decir que regrese a Bahía? Bueno, cuando yo voy allá, yo le pregunto por ella y ella me dice que no sabe que la estaba buscando. Y ahí fue cuando yo salí rápidamente para buscarla porque estaba un poco raro. Y ahí fue cuando yo la estaba buscando y no la encontré. El mar, ¿qué condiciones imperaba en ese momento? ¿Estaba alta el oleaje? Sí. Alta no tanto, pero sí estaba soplando. Y fuerte. Y fuerte. Soplando, no tan alta el oleaje, pero fuerte. Sí. ¿Cuántas personas te ayudan a buscar a Angie en ese momento cuando tú ya das aviso de que aquí es la primera persona que tú le dices no aparece la otra Yesky? Bueno, primero, primero solo salgo yo solo y yo no le dije a nadie porque yo pensé que solo estaba como más allá, cercano, o no sé, o se metió o más allá. Y de ahí cuando yo salgo y no la miro en ningún lado, ahí fue cuando yo vuelvo y yo le digo a los dueños. ¿Qué hacen los dueños en ese momento? ¿Qué te dice los dueños? De ahí llamaron a las lanchas y salieron. ¿Los dueños? Sí, salieron para buscarla. ¿El chaleco? Sí, honesto contigo mismo y con yo. El chaleco, el chaleco sí, sí lo tenía puesto y la llave también. ¿A dónde iba puesta la llave? Este es el informe especial. ¿Iba amarrada, enganchada, de qué manera? Fue enganchada como te lo pusieron. Sí. Y cuando fuiste hoy, bueno, así estaba. La misma manera que me engancharon la llave, así mismo lo enganchaste tú. Sí, lo mismo, no se zafa ni nada. ¿El chaleco es el que andaba Angie Peña? Este es el informe especial. ¿Por qué le pusiste un chaleco de camisa y no un chaleco de los que tradicionalmente usan a Jackie? ¿Por qué ese chaleco lo usan los que hacen snorkeling y los que hacen banana? Porque esa moto solo traía dos de los chalecos de así, de la roja esa. Y los demás chalecos estaban allá afuera y no teníamos más. Y la moto solo tenía de ese chaleco, entonces se le puso esa. ¿Lo aseguraste bien? ¿No le quedaba flujo? Sí. No. Este es un informe especial. Cuando hacen toda esta búsqueda y los dueños, ¿en qué momento dicen esto tiene que pasar a otras instancias porque ya no se encontró hoy de noche? ¿En qué momento ya ustedes notifican otra vez? ¿Tienes conocimiento tú? Este es un informe especial. No, porque después de ahí se puso ya tarde y mi jefe nos mandó ya para subir la moto y todo eso. ¿Qué fue lo último que te dijo Angie que tú hablaste con ella? ¿Qué fue las últimas palabras que ella te dijo? Este es un informe especial. Palabras así como conversación nunca tuvimos. Solo cuando yo le estaba diciendo que si quería que la guía fuera y dijeron que no. Solo eso. Así conversación no tuvimos. O sea, ¿nunca te dijo cualquier cosa esté pendiente? ¿Cualquier cosa se me apaga la moto, esté pendiente de mí? ¿Nunca te dijo nada de esto? No. Pero si la moto se la apaga o cualquier cosa, es un informe especial. Pero no la vieron, porque se desapareció. Lamentablemente. Sí. Se desapareció, o sea que no la vieron. Y cuando dije anteriormente que eras un irresponsable, yo salí hoy a hacer esta prueba, y te lo digo con todo respeto, creo que el Turgay no solo simplemente debe estar ahí al par de un ciudadano o de una ciudadana. No por el hecho de que pueda andar en Yesco porque él lo pida, es por el hecho de que como tú lo dices, si se le apaga la moto o cualquier cosa, tú estás ahí al lado pendiente para auxiliarla. Ya ves que cuando tú saliste, ya no la pudiste ver, y esto es cuestión de segundos, tú sabes lo que es el mar. El mar no se bromea. El mar no se bromea. Lamentablemente, no tenían Turgay, y por no tener Turgay, por eso me enviaron con Angie Turgay, no le enviaron. La hermana, cuando llega a playa, ¿qué te dice? La hermana, ¿dónde fue la última vez que vio a su hermana agarrar? ¿Qué rumbo agarró Angie? ¿Agarró para el filo de la bahía de Ratán? ¿Agarró rumbo buscando Belize? ¿Agarró agarrando Utila? ¿Qué rumbo agarró? Yo le pregunté y se lo dijo que no sabía, entonces nosotros estábamos buscando en todos lados. Este es un informe especial. ¿La moto estaba buena? Ese día el dueño lo trajo y sí estaba buena. ¿Venía de reparación? Sí, así dice. Este es un informe especial. ¿Él te dijo el dueño que ni de reparación a moto? Sí, y que estaba al 100 ya. ¿Esa moto se te apagaba a ti? No. ¿Se le apagó a algunos clientes y se te apagó a ti? ¿Se le apagó a algunos clientes y se te apagó a ti? En ese momento, en ese momento, se le dijimos que estaba mala porque no tenía gas. Pero minutos después, los jefes trajeron gas y se lo pusimos. O sea, que sí es cierto lo que dijo la ciudadana acá, que había escuchado que decían que la yesqui estaba mala, pero ella no le explicaron que el problema era gasolina. Pero sí es cierto, la persona que me llamó y me dio la información de que había escuchado que la yesqui estaba mala, solo que era falta de gasolina. Sí, falta de gasolina, pero después, minutos después, se le pusimos gasolina cuando lo trajo el jefe. Pero si bien es cierto, la moto se estuvo mala y ese día la acababan de llevar ahí ya al 100, supuestamente, como tú dices. Sí. ¿Tienes algo que decir a la población sobre esta situación? ¿Tienes algo que la población debe entenderte? ¿Por qué se permitió ese día dejar bien a estas personas solas? ¿Por qué se dejó que la persona se fue sola? Porque normalmente la gente solo pasa por ahí enfrente y se van largos. Y por eso salimos y le dijimos dónde andar y dónde no estar. Muy bien, bueno, quiero primeramente agradecerte por tus declaraciones. Sigo creyendo que hay un pequeña o un gran descuido, porque no es pequeña, se habla de una persona parecida. Pero quiero agradecerte por confiar en mi persona. Hemos escuchado la entrevista que realizó nuestro compañero Rigoberto Torres, la persona que le rentó el jet ski a Angie Peña, quien aún continúa desaparecida, pero su familia no cesa en la búsqueda. Seguimos preguntándonos qué pasó con Angie. Cuatro de la tarde con 19 minutos dejamos... Tiene que perecer una persona para que se identifique este tipo de abusos que hay. Las falencias también. Las falencias, óigame. Dicen, no, si les acaban de repararnos.